La pandemia transformó nuestro entorno, nuestra cotidianidad. Se hizo presente la virtualidad en el campo docente. Es necesario saber cómo abrir un aula virtual, cómo comunicarse con los estudiantes mediante cualquiera de estas nuevas herramientas que permiten la educación a distancia, pero también le permite a cualquier persona que trabaje en cualquier empresa aprender herramientas que le van a permitir comunicarse a distancia de manera virtual, con clientes, de manera virtual, con miembros de su propia organización. El Centro Interactivo de Educación a Distancia ha elaborado una gama de cursos que va a empoderarlo a usted en el uso de herramientas para atender la virtualidad. Le invitamos a participar. Son cursos no solamente para universitarios del aula, sino para la comunidad en general. Mayor información en cursos.seidis.gmail.com